hola coleccionistas y demás gente random que tal están como los trata la vida espero que mejor de lo que a mí y les agradezco por estar aquí en este vídeo que será así tipo retrospectiva o análisis sobre las tres marcas que nos han dado de este tipo de figuras neka sh monster arts y hyatt toys no voy a incluir a las marcas premium como espiral studios y explose ya que esta es otra línea de figuras bueno más bien son estatuas muy geniales por cierto pero sólo hablaré de las marcas que si me ha alcanzado para conseguir así que sin más sabladuría comenzamos ahora al principio podríamos creer que hyatt hoy se estaba copiando la sh monster arts ya que prácticamente sacaban reediciones que sh había hecho pero mejoradas y también cuando sh anunció su versión de a color bueno su versión de aliento atómico del godzilla del 89 haya hizo lo mismo pero con el godzilla del 91 no del 89 curiosamente fue creo que en ese mismo rato a las horas hay anunció lo mismo quizás ya tenían lista la figura pero no les había alcanzado el tiempo para anunciarla y por eso algunos creían que sh hacía algo y ya ya lo copiaba cosa que no es así hay ya todo y se le criticaba al principio porque sólo hacía el mismo godzilla ya que sólo estaba enfocado en el monster verse pero recientemente también está haciendo las figuras de de toho empezando con la era gs y en la sandigo comic-con vimos que ya tenía los prototipos para algunas figuras de la era milenium así que hay ya se está expandiendo y todo será cuestión de tiempo tampoco podemos exigirle que ya saque todas las figuras de una vez de todos porque ni siquiera sh monster arts ha hecho eso pero aquí va el otro detalle que ya ya todavía se está sacando si tal cual figuras que ya existen por parte de sh monster arts algo aquí es donde voy a introducir a neka que neka hacía también no sus propias bueno si sus propias figuras pero no pero tomadas de que sh no había hecho por ejemplo aunque está es el godzilla del 56 que neka lo hizo la versión del póster el cual es que de increíble también el godzilla de del videojuego este de nes también neka lo hizo y les quedó también muy increíble una lástima que neka haya perdido la licencia bueno ya no quiso renovar pero estaba haciendo figuras muy geniales y muy creativas y originales en su modo de decirlo así pero lo que neka se le criticaba es que a veces el detallado del esculpido era terrible pero sorprendentemente también algunos casos superaba a sh monster arts superaban el esculpido y siendo neka una marca todavía mucho más barata de hecho la más barata que ha habido de estas tres ha sido neka no diremos a playments a jack's pacific porque eso son líneas de juguetes y lo que es neka haya y sh pues son líneas de figuras de coleccionismo más enfocadas a eso a figuras de colección y neka pues como dije tristemente perdió la licencia ya no quiso renovar y es una lástima porque quién sabe cuántas más figuras geniales habría hecho de su propia propias ideas algo que haya pues solamente está viendo qué figura tiene sh y la recrea para mejorarla y neka pues se tomaba sus propias libertades para hacer otros tipos de figuras y no las mismas ya tenía sh monster arts algo que veo es que haya si tiene futuro para rato cuántos años duró neka con esto empezó en 2019 y creo que tiró la toalla en 2021 no recuerdo exactamente y ya bueno como unos tres años dro y ya lleva haya toys lleva ya dos años en recuerdo que empezó a fines de 2022 así y tiene más figuras anunciadas así que esperamos que tenga una larga vida haya toys que hace figuras muy geniales muy aceptables y a un muy buen precio sobre todo eso algo que sh pues a pesar de que ve competencia o no los ve como competidores no baja sus precios y eso que a veces su trabajo de esculpido y pintura resulta terrible en el resultado final ya que las imágenes promocionales obviamente prometen bastante pero a la hora de tenerlos en nuestras manos estas figuras suelen ser una excepción y el precio que uno paga pues si es bastante mientras que hay a toys pues hace tal cual como si en las imágenes promocionales y resulta que a veces incluso puede ser mejor y sus figuras son a un precio bastante accesible muy bien esculpidas como alguna vez lo dije casi al grado de next plus quizás exageré pero es así de bien esculpido que lo hace haya toys no digo que haya toys en algún momento vaya a reemplazar a sh monster arts porque tamachi es inmenso no nada más hace esta línea de figuras pero ya tienen ya sh desde el 2011 que inició ya bastantes años así que es imposible que alguien le quite su trono y son figuras que la verdad a pesar de todo me siguen gustando y pues voy a seguir comprando de todos modos y hay a toys pues tal cual espero siga expandiéndose y siguen trayendo geniales figuras lo que me gustaba mucho de neka eran esas presentaciones en esas geniales cajas que al principio eran en blisters pero luego evolucionaron a geniales cajas y hicieron e hicieron algunas reediciones de figuras haciéndoles mejoras por decirlo así porque apenas y se notaban y adornaba muy genial cualquier estante y también sus precios accesibles que como dije han sido los precios más accesibles de las tres marcas si hablamos sobre el esculpido pues neka estaba bien haya es el mejor y sh monster arts está bien pero con el precio que tiene cada uno pues neka costaba de los 25 40 dólares ya cuesta de los 50 dólares y sh monster arts en 100 dólares quizás porque sus esculpidos son a mano y es ahí donde los errores humanos hacen que a veces las figuras no queden del todo bien en articulaciones sin duda sh monster arts es el que domina esto de que era muy rígido y también haya tiene esos ciertos limitantes también haya que no deje de hacer esto de figuras de godzilla sé que sh monster art será prácticamente eterno hasta que tamachi quiebre supongo esperamos que eso nunca pase bueno eso creo que nunca va a pasar el coleccionismo siempre va a existir y esto ha sido este tipo de vídeo reflexión análisis retrospectiva sobre las tres marcas que nos han dado a godzilla cuál marca has preferido tus neka haya hoy se ha hecho monster arts las tres han hecho un buen trabajo pero dime tú cuál ha sido tu favorita y sin más que decir yo me despido te agradezco por haber visto y nos vemos el siguiente fuerte abrazo y adiós